La presencia de todos se han dado ¡Esta sube a la luz! Y para mi merle, sube la red, sube la red, sube la red, sube la red, sube la red Y te hace daño que a buscar, que eres un bar ¡Esta sube la luz! ¡Esta sube la luz! Y va siendo siempre el hereditado ¡Esta sube la luz! ¡Esta sube la luz! ¡Vamos a la pista, mi cabroso! ¡Es que yo nací mal de mí! Y bañando por el monro entero ¡Esta sube la luz! 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 ¡Esta sube la luz!